Hoy fue un día muy emotivo, los cambios en Naguará tienen un nuevo capítulo, lo que se preveía que iba a pasar, hoy pasó. Tommy se despide de Naguará luego de un año y medio defendiendo a la hoja, no podía ser una despedida normal, los chamos quisieron hacerlo a lo grande. Con Tommy buscando quedar top 1 en la tabla de MVP, Naguará despidió a una de sus leyendas emocionando a todos. A su jugador pero queda reclinado entre las mismas paredes, puede romper el calor de la lanza a llamas, puede ser lo que corte ese mismo sector. Atención que era Giza el que quedaba para el conjunto de Naguará, batido, disparos con la misma lanza a llamas, vean cómo resulta, dejando en el suelo y eliminada. Más que completo si en el campo de batalla, Naguará tiene que despertar y mientras tanto se colocan de pie por un camino amplio. Termina yéndose eliminado, era mi compa el Zen por parte del pollo, problemas para el Naguará. Así Zen que termina siendo, ahí ha asistido médicamente, vuelve a la batalla, tenemos a Messi adelantando poco a poco. Termina cayendo, tarjeta amarilla por el momento, mientras tanto se viene Naguará versus Minera. Estaba rompiendo Tommy que confirmaba de una vez, terminaba cayendo el primero por parte de Minera. Atención con Naguará, sale corriendo, ahí que se vienen los problemas para el Serpen en el momento en el que ya le desplegan la fuerza, disparo a la cabeza. Realmente contra quizás un paso emergente, eran los del Serpenis por los cuales tienen que salir. No, que me ha dado la vida. Te amo Javi, te amo. El number one, y Naguará, 12 kills, ahí dándose con todo, miruense, enfrentándose al Shadai. Vamos a ver qué va a pasar, tenemos al Naguará con 12 en media vuelta, mira cómo baila, termina rompiendo. Ahí la pared buena para la cobertura, queda Hashi, se pone 70. Rápidamente limpian el escenario, acá el Shadai se despide al top 4. Es complicado, pero ya llegan, posiblemente, los chamos a otro enfrentamiento. La tierra en una bahía, en un sector caldero, el cual puede afectar al conjunto de Godisport. Pueden tener el paso mientras... En el momento tienen cuatro asesinatos, pero el Naguará los chamos llegan a poder castigar en primera instancia. Hay el segundo abatido para su escuadra. Ahora de por todos lados se empieza la proyección continua. Messi, 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 que rompe paredes. Messi, que quiere darse en pie, en pie de lucha y con ganas de seguir disparando. ¡Mira! 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 ¡Mira, Miro Gaming que llega contada! ¡Atención que los chamos quieren ir a tomar la cebolla, tomar lo que es tuyo! ¡Las dos! ¡Jornada, las dos partidas! ¡Mira! ¡Atención, que esto es increíble! ¡¿Qué tenemos, mi querido? ¡Mira, Miren, Miren! Luego de un comienzo sin sumar muchos puntos, Naguará se lleva un bulla y así comenzaba a remontar en la tabla. ¿Estás preparado? ¡Más que preparado, señoras y señores! ¡Aven yo! Traigan uno rostizado, Dios mío. ¡Hay hambre en el penal! ¡No! Señores, ojo con el Icon Gaming. Se despedía al top 13. Viene marcando buena trayectoria. ¡Once asesinatos! ¡Yay, Dios mío! Apure y relate el corazón a 100 por hora cuando ven que sus pollos andan comiendo maíz. ¡Aseñores, señores! ¡Cuidado con Tommy! ¡Va a bajar y se va a plantar! ¡Cajía Tommy! ¡Tommy! ¡Se iba eliminado! ¡Problemos por acá! ¡Que se despedía! ¡Axi, que le rompía el cráneo! ¡Lo venía a buscar! ¡Era el de Navi! ¡Atención con el CR7! ¡Venía vuelta! ¡Podría estar confirmándolo! ¡Axi, sí! ¡Que confirma y se lleva la victoria contra el Navi! ¡El Naguara, los chavos encendidos! ¡Quieren dominar la jornada! ¡Quieren llevarse! La prioridad de un posicionamiento del que hay que estar muy concentrados para que los equipos que vienen ya hacia ese tramo de recorrido no los puedan dejar por fuera. ¡Naguara, que está eliminando absolutamente a todos! ¡El resultante de otro enfrentamiento era el Mineros! ¡Quién recuerda que Naguara está vivo! ¡Se puede venir el segundo Uya, Bukeli! Y es por esa misma razón que ahora vemos cuatro equipos que se ven dentro de este mismo territorio, el cual cierra y dan la prioridad a próximos enfrentamientos. ¡Deus, el dios del Virus Gaming! ¡El que resulta siendo afectado por una granada! ¡Ahora batido! ¡Hay problemas para el conjunto de Virus Gaming! ¡Responde con una franca! ¡Pero no es la posibilidad para quedarse corrida! ¡Naguara, que llega a la tierra del virus! ¡A ver si acá no existe Coronavirus! ¡Que les limite a poder hacer de lo suyo! ¡El conjunto de Serpen e Ispor ahora se ve con la posibilidad de llevarse un duelo contra los Chamos! ¡Que también han estado imparables que en esta jornada vamos a poder sumar! ¡Puede ser el momento donde regalen la kill perroca porque las formas se encuentran concentradas! ¡12 equipos! ¡Un jugador del Tuvi porque ahora se planta cara con los Chamos que posiblemente puedan cantar el Buya! ¡Tommy con su Charmutter a llegar a tirar el disparo! ¡Tocados de vida que se encuentra! ¡Castigados y los Chamos lo hacen otra vez! ¡Y que tenemos mi querido Puri! Nuevamente con 18 bajas y con un Tommy prendido a fuego, Naguara sumaba su segundo Buya, sin duda un momento emotivo por la despedida de Tommy. Una despedida oficial que nadie sabía que estaba sucediendo. 18 asesinatos en total y mira nada más y nada menos el MVP y ya con esto de 10 Buyas que hagan Naguara termina siendo 8 veces él el MVP siempre demostrando el nivel y el respeto que hay que tenerle a un jugador como este. ¡Desabrochen sus cinturones que el avión ya desplegó su sala! ¡Puede asomar la cabeza y pueden proyectarse los primeros golpes de cara a un encuentro contra los Dioses de los Chamos que ya catalogaban su doble Buya quieren ir a castigar, dejar más jugadores eliminados y seguir su tramo de recorrido Bullseye habitado por los Dioses pueden estar sangrando como dice Maritea. Vamos a ver si los gorilas también pueden despegar ese sector porque ahora se encuentran muy separados. Atención, el calentón que se disipa. Messi que encara de frente a un jugador del Gótis por atención que ahora resultan siendo eliminados rápidamente. Abatidos y despedidos por los Chamos. ¡Tres asesinatos para Tommy, mi querido Pony! Y ahora sigue sumando para la tabla general. ¡Qué grande Tommy! Siempre sumando los brasileros curándose. Porque la naguaraneta no le va a bajar. Quiere llevarse el tercer Buya. Ya lleva cuatro asesinatos adelantando. Y atención porque eran con Ispor los que empezaban a sentir la furia. Pollo Ispor que termina cayendo en el top número 13. Vamos a ver qué va a suceder con el resto de los enfrentamientos. Estaba Issa confirmando par de kills más seis. Las que ya se acaban de guardar en la bolsa. Los chicos del Naguera se acababan de revivir pero lo mandaban al inframundo. A otra dimensión. Y el sí que termina cayendo en el top número 11. Atención con los chavos que llegaban a castigar ahí en venganza del OG. Y el recerrado entre las mismas paredes. Lo van a esperar. Se van a cortar el paso. Pueden ser graves situaciones para dejarlo eliminado. Puede calentar y atención que ya se viene. ¡Fuera eliminada! ¡Tista que coloca el último castigo! ¡14 asesinatos, madre mía! ¡Uni el castigo de Naguera! Es impredecible en esta jornada. ¡Increíble lo que hace Naguera! ¡Muchas kills para ellos! Yo no sé, yo no sé. Esta Naguera, por ahí con algunos cambios, se va a extrañar cuando se desarma el roster. Tommy Hashish, cuántos recuerdos. Increíble lo que están pegando. ¡Qué locura ver a Messi a CR7 curándose entre ellos! ¡Dios, qué locura! Vamos a ver por qué Icon Gaming también tiene cinco asesinatos. Y les toca ahora contra un fuerte Naguera. Ya caía Valky. La granada muy cerca. Se caía Sky. Quedaba solamente en Black por estos lados. La granada que metía en Black. Vamos a ver qué va a pasar. Lo termina derribando. ¡Qué jugada la que se estaba haciendo! ¡No podía hacer más nada! El Alcon Gaming que termina cayendo. Y el Naguera que lo mandaba a dormir. Igualmente, Neustrad. Siendo tan bonito, es para el conjunto. Cuidadito con irse por allá. Que allá está la tierra del Naguera. Cuidadito, cuidadito. Porque tienen a un Chalai como presa también. Pero hay un Naguera el cual no quiere calmar los vientos. Y se diagnostican. Fuertes oleadas para un camino complicado. Es el pronóstico del tiempo. Va Ibukeli. A ver qué puede estar pasando. No puede parecer menudo resultando afectado. Ya de primera instancia, Joel. El que resta con un poco de vida. Tarra con 190 de vida. Ya con su totalidad de vida. Atención, porque acá es el tercer Bullion del Águara. Es el tercer Bullion del Águara. Es el tercer Bullion del Águara. En cualquier momento. Vamos a ver cómo puede estar recelogando. Un instante en el que despide ganar. Es que tenemos mi querido Mirmete. ¡Venemos! ¡Bullion! ¡La Neguera linda! Dios mío, bendito. Lo que están haciendo hoy es una maravilla. Llega la octava maravilla del mundo. Es los chicos, los chavos del Águara. Vamos a decirlo bien. Los chavos, tercer Bullion consecutivo. Quieren llevarse todo. Y Puli se le sube la virtuina, papá. De esa manera, Naguará cerraba su jornada con tres bullas. La despedida de Tommy se consumaba, logrando el top killer del torneo. Tommy luego de terminar de jugar subió unas historias en Instagram, informando a todos sobre su salida del equipo. Y aunque esto es un final sin consuelo, debemos tomarlo como parte de la competencia. Naguará traerá nuevos jugadores. Tommy por su lado encontrará un nuevo equipo. Y como la misma vida es incierta, no sabemos que nos pueda deparar el futuro. ¡Gracias!